En información de último minuto se conoció que otro tiroteo tuvo lugar en Francia, esta vez en el sur de París. Según medios locales, un hombre armado tomó como rehenes a varias personas en una tienda judía ubicada en Porte du Vincennes. Estas son las imágenes en vivo que se generan en este minuto. El sospechoso podría ser la misma persona que asesinó a un policía municipal el jueves. ¡Gracias!